En la película, quería preguntarle un poco a mí lo de la película, si ella se considera feminista, porque supongo que es consciente de que es de las pocas actrices que tiene los nombres como así, entonces, alrededor de las películas. Y a Javier Bardem le quería preguntar cómo es su nombre natural, de cerca, y tratada como compañera en el reparto. It is in every contrast that I have that influence men must satellite and follow me. It is in every imaginable, conceivable way, and that's probably not me. A ver, I think, in there to me. Bueno, Julia Larris, una mujer extraordinariamente bella y sobre todo es una profesora de trabajo antiguo, es una profesora que trabaja muy duro y sobre todo la mujer que tiene una valentía enorme. En la película, quería preguntarle un poco a mí lo de la película, si ella se considera feminista, porque supongo que es consciente de que es de las pocas actrices que tiene los nombres como así, entonces, alrededor de las películas. Y a Javier Bardem le quería preguntar cómo es su nombre natural, de cerca, y tratada como compañera en el reparto. No, no, no. Bueno, pues Julia Larris, una mujer extraordinariamente bella y sobre todo es una profesora de trabajo antiguo, es una profesora que trabaja muy duro y sobre todo a mi juicio tiene una valentía enorme al actuar, porque no tiene miedo de arriesgar, porque no tiene miedo de arriesgar y de arriesgar las escenas sin ningún tipo de control, porque todavía se arriesgar, todavía se arriesgar, y eso para un compañero que todavía se arriesga, y eso para un compañero que no tiene miedo de arriesgar y de arriesgar las escenas sin ningún tipo de control, es un grupo que todavía se arriesgar, y eso para un compañero que no tiene miedo de arriesgar y de arriesgar. Y en esta película específicamente, si le dio primero el libro o el guión. He'd written a screenplay, if you want to me to have a look out, he couldn't go out for much, and it was a lovely book. Y es muy interesante, mi sensación de material es como siempre ha sido, que yo creo que es algo que es algo que tengo que participar en o no. Y realmente nada me hace que me quiera de ese primer gut feeling cuando me turno la última página de la escritura. Gracias. 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 Gracias.